Ava Mustang 2024 Aquí tenemos este poderoso monocilíndrico De 250 centímetros cúbicos Aquí le mostramos este lado lateral Una imponente moto Muy alta, supertry Doble propósito, muy cómoda Por supuesto, aquí tenemos un frontal Modernizado, full LED Comenzamos por aquí Esta trae una suspensión telescópica Muy buena por cierto Un sistema de disco De frenado, de caliper de doble pistón Direccionales LED Esta posee cortavientos Los trae el típico sistema acelerador de enduro Como vemos por aquí Esta trae música mp3 y radio Aquí tenemos el mando izquierdo Mostramos aquí el tablero digital Mando izquierdo, aquí están sus funciones Si ya logran ver El mando derecho Corriente de encendido Disculpe Aquí tenemos el bloqueador de la llave Aquí va en esta base Aquí tenemos un tanque de combustible Con capacidad de 12 litros Bueno, aquí tenemos el típico motor de contrapeso 250 centímetros cúbicos El crán de encendido El pedal de freno trasero Que es de disco También de un solo pistón La suspensión trasera El monochop No tiene sistema de cúmeras o vialetas El calburador Se me olvidó enseñar Calburadas obviamente Y este caucho trasero Que es el que trae ya de serie Es enduro de tacos Caucho rústico Es medida 18 Y el delantero 21 No olvides recordárselo Aquí tenemos el monochop Es regulable ¿Qué me parece esta motocicleta? A mí me pareció brutal Bueno, déjale un like y comenta ¡Gracias! ¡Gracias!